Hola, me llamo Erin y soy un guardia parque al lago de Bartwell. Jugar en el agua, ya sea al nadar, navegar o bucear puede ser divertido. También puede ser peligroso, especialmente para los niños. Tomar medidas de seguridad puede ayudar a prevenir ahogamientos y lesiones. Para mantenerse seguro en el agua, evite el alcohol cuando nade o navegue. Use un chaleco salvavidas cada vez que esté en un bote. No nade solo o con mal tiempo. Aprenda resuscitación cardiopulmonar. Aprenda a nadar y enséñales a sus niños. Supervise a sus niños cuando estén en el agua. Aprenda a nadar y enséñales a sus niños.